Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta Bolivia News. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer reencontrarnos al inicio de esta semana para presentarles las informaciones más destacadas que se generan desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y esto es Bolivia News. De inmediato con las informaciones de este lunes 19 de octubre. Los productores de la coca analizan la forma de garantizar la continuidad del primer mandato del presidente Evo Morales hasta el año 2035, en el acto que se realizará el 24 de octubre para celebrar el récord de permanencia de Evo Morales por 10 años en la presidencia. Azul indicó el vicepresidente de las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza. La decisión emanó del ampliado de los afiliados de las federaciones cocaleras realizado precisamente este domingo en el Chapare del trópico cochabambino. El evento se realizará en el Coliseo, ubicado en Sinaota, y participarán afiliados de los nueve departamentos del país. Las campañas por el sí y por el no a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que contemplan la reelección presidencial, realizan diversas actividades para conseguir recursos económicos. En el caso del movimiento al socialismo, la venta de ovejas, de hojas de coca y los aportes de los funcionarios públicos servirán para sustentar la campaña. Mientras que por parte de los opositores de las plataformas ciudadanas, otra izquierda es posible, todos podemos ser presidente y unidos por Bolivia, se hacen colectas, apelan a la solidaridad ciudadana y organizan vaquitas para reunir los fondos que permitan financiar los gastos de la movilización por el no a la repostulación del presidente Evo Morales. Todo esto según un informe del periódico El Deber. El próximo 30 de noviembre finalizan las labores escolares en siete regiones del país, excepto en los departamentos de Oruro y Potosí, donde el periodo de descanso pedagógico se amplió en una semana más que en el resto del país. Según un informe del ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien además explicó que en el caso de primaria ya no existe la figura de aplazo, sino de repetición del curso en aquellos casos que sean recomendados por el profesor y aceptados por el padre de familia por una necesidad psicopedagógica. En el Beni, Riberalta, los techos de al menos 40 viviendas entregadas el año pasado más bien a comunarios del Distrito 5 fueron destruidos por intensos vientos huracanados. Así lo reportó Radio San Miguel de la Radio Herbol. En algunas zonas ha caído algo de granizo y al menos 40 viviendas han quedado sin techo, han sido destruidas, las paredes y las puertas fueron arrancadas de su lugar y algunos cables eléctricos cayeron al piso. Son edificaciones que fueron entregadas por el Estado Plurinacional en el año 2014. Así lo informó la emisora local. Las autoridades municipales actualmente evalúan las consecuencias del hecho y analizan las posibles soluciones. En La Paz y El Alto, seis restaurantes decidieron retirar los saleros de las mesas de forma voluntaria. Así lo informó el viceministro de Defensa del Consumidor, Guillermo Mendoza, quien destacó la concientización asumida por propietarios y comensales. Hace algunas semanas, Mendoza propuso un proyecto de ley que prevé quitar el salero de las mesas en los restaurantes públicos con el fin de controlar el consumo excesivo de sal y así prevenir enfermedades renales y diabéticos principalmente. Y seguimos con noticias de la película boliviana Olvidados. La cinta cinematográfica que examina la Operación Cóndor sigue en cartelera en California, Estados Unidos. Todos los latinoamericanos y en especial a los bolivianos que viven en el sur de California podrán continuar disfrutando de esta película boliviana que fue nominada para su versión 87 de los premios Oscar y que se mostrará este sábado 24 de octubre en la sexta versión del festival cinematográfico Fiesta en el condado de Orange, en la ciudad de Santa Ana, California. La película Olvidados, que trata sobre la Operación Cóndor, una campaña de represión, persecución política respaldada por la CIA en la década de los años 70 durante las dictaduras militares en América Latina. Esta historia fue dirigida por el cineasta mexicano Carlos Volado, producida por la actriz boliviana Carla Ortiz y protagonizada por el actor mexicano Damián Alcazar. El fin, Olvidados, ganó cuatro premios Maya y fue la candidata oficial de Bolivia en la categoría de Mejor Película Extranjera en la versión 87 de los premios Oscar de la Academia. Gentiles amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. El dólar se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 78 centavos. El yen se cotiza en 0.057 bolivianos. Y el real brasilero cae unos dígitos, cotizándose hoy en un boliviano con 75 centavos. En el torneo Apertura 2015, este fin de semana, Ciclón aplazó a Oriente Petrolero en el estadio Tahuicha Aguilera de Santa Cruz. El partido terminó con un empate de 1 a 1, con goles de Solís para la visita y Almirón para los locales. En tanto que en el estadio Hernando Siles, Wilterman derrotó al puntero de la Liga, Strongers, por dos tantos a uno. Morales y Díaz marcaron para los rojos, mientras que Cristaldo anotó para el Tigre. En el Clásico del Sur, Universitario de Sucre goleó 5 a 0 a Real Potosí. Los capitalinos dominaron en todo el compromiso y su efectividad fue recompensada por cinco goles para hundir más al conjunto de la Villa Imperial. Y para concluir, Bolívar derrotó a San José de Ururo por tres tantos a uno, con goles de Cardoso, Ferreira y Callejón. Con este resultado, el conjunto celeste se puso 3-0 en la tabla de posiciones de este campeonato. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.